Bueno, esta muestra comenzó en la unidad de gestión de Espartar, una unidad que realmente viene trayendo maravillas y este es un producto más que hermoso porque se trata de un trabajo intergeneracional. En realidad comenzamos al principio de año con este grupo para trabajar sobre los jóvenes. Es por eso que utilizamos muchos modelos y muchas chicas jovencitas de 13, 14 años, algunas que cumplían sus 15 años. Es así como a la mitad más o menos del año apareció Susana y compartimos esta inquietud de ella de querer integrarse al PEA en alguna manera. Y bueno, entonces, qué mejor propuesta, le digo yo, que hiciéramos retratos de adultos mayores con jóvenes. En realidad cuando comenzamos con el diseño del proyecto siempre pensamos en el PEA como destinatario de uno de nuestros objetivos que eran generar encuentros vivenciales. Que los jóvenes estudiando al adulto mayor tuvieran oportunidades de compartir experiencias, actividades y sobre todo que pudieran romper con prenociones establecidas en el imaginario social de los adultos mayores como pasivos, encerrados, aislados, aburridos, medicados. En realidad nuestro desafío era encontrar espacios donde pudiéramos poner en encuentro a las generaciones jóvenes con los adultos mayores. Hemos hecho un trabajo intergeneracional con una escuela secundaria de nuestra ciudad que es el Galileo Galilei, en la cual hemos participado, nos ha proporcionado la escuela alumnos los cuales hemos fotografiado y luego ellos también nos han fotografiado a nosotros por un programa que tienen especial en la escuela. Esta muestra también contiene otra serie de fotografías de rostro en especial las cuales han sido tomadas por el grupo Despertar y que es lo que estamos brindándole a la comunidad de Río Cuarto. Mira, esta muestra tiene un valor donde que abarcamos desde una bebé hasta los adultos que somos nosotros, pasando entre medio por todo un grupo de adolescentes. Realmente a nosotros nos pareció muy importante hacer como un ciclo de la vida donde comenzamos por alguien que recién nace y terminamos ya en la etapa nuestra y donde podemos ver que podemos trabajar tranquilamente con los jóvenes. Los jóvenes se han adaptado a nosotros y nosotros nos hemos adaptado a ellos. Nos han tomado muestras de fotos y nosotros les hemos tomado también a ellos fotografías en distintas partes. Bueno, la verdad que fue maravilloso haber logrado esta producción porque se puede trabajar con los chicos de la mejor manera. A veces pensamos que con los jóvenes, con los adolescentes, no vamos a llegar a nada y sin embargo se han brindado maravillosamente, yo creo que no existen trucos ni recetas para las relaciones humanas y creo que con esto lo hemos demostrado. Y se dieron situaciones muy especiales, tal vez así que algunos jóvenes de Galileo decían ella me parece mi abuela, una abuela que no tengo. Empezaron a darse unas relaciones muy ricas, lo cual nos llamaba la atención porque iban creciendo estos vínculos. De pronto, sin quererlo, ya los chicos se instalaban en la clase, en la clase del PEAN y bueno, compartíamos dos horas con ellos tratando de editar, de ver las fotografías, aceptaban las consignas que le daban los mayores en cuanto a las técnicas y a las situaciones de todo el aprendizaje que ellos, los mayores tienen y ellos recién tomaban la cámara digital. Y en este desafío, en este ir y venir, salió un producto que fue más que bueno y que fue presentado en la Escuela Galileo Galilei como cierre de ese proceso donde mis adultos estuvieron todos sentados con más de 500 jóvenes compartiendo en una pantalla las fotografías que los chicos les habían hecho a ellos en el PowerPoint. Entonces, nuestra propuesta fue a la inversa. El regalo nuestro para ellos es, en el Consejo Deliberante vamos a hacer la muestra en homenaje a todos estos jóvenes, no solamente los que compartieron todo el comienzo del año sino este final, que es riquísimo. En realidad, nuestro desafío era encontrar espacios donde pudiéramos poner en encuentro a las generaciones jóvenes con los adultos mayores. La verdad que el PEAN nos abrió todas sus puertas, logramos que se abrieran posibilidades de diversas actividades, hicimos cine-debate con el grupo de psicología, hicimos un encuentro de expresión corporal que lo dirigió Enrique Alcoba, tuvimos también dos narradoras orales del grupo de Gloria García en el Día Internacional de la Juventud y en realidad el producto más logrado es este, esta muestra fotográfica donde se propuso jóvenes fotografiando adultos mayores, adultos mayores fotografiando jóvenes. Gracias. 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 Gracias.